¿Pasí de enigrón? ¿Pasí de enigrón? Ok. Ok, ya, dhe pago presimet, nisim, kysh një trajnim, pështë për hardisit, do të shpërgojmë hardiskun, për gjithsi, pjesë të brendshmet hardiskun, funksionimin e pjesve, do mirim me rritin e të zanave, si mund zinim të zanave nga i hardiskun prishet, dhe nuk majem do të zanat, me program në kompjuter, po në fëllim fajdo të anisim me pjesën hardware, fiziket, të hardiskun, dhe të shrofim hapen e hardiskun, duke shpërgojmë pjesët në dërkato më dhënë, duke një pjesët, ne jemi dhe më të kujdesë për bashkëpërgjë me hardisit, që të kemi shumë kujdes, dhe dhim dhe sa kujdes dhe të kemi, për punoj me hardisit, se edhe sot këto janë paisi që funksionën dhe për pakomët në të ardhen, me gjithë sekandalisë sësë dësë, për prapë, këto janë më të lirë, që se kanë dhe disat mirat tira në rritin e të zanave, dhe në nzirin e të zanave kur materialet të dëntohan prishen, që që edhe për shumë vite të të funksionojnë. Janë shumë më të lirë në varsit të shmimi që kanë, sot për sot. Adhe këshu që, normalisht në i kompjuter normal, ne mund të përdorim sot një hardisit së dë, për sistemin operimit, nërësar për zanës, do në duhet përdorim gjithë monë këto loj hardisis. Adhe këshu që, duhet dhe të njojmë, normalisht. Dhe dhe përrisim dhe pak, të shkoj ora 3 dhe të njësit. Përshof që për shtoha nga pak të përdoj një posëra. Personat, ok. Gjithmon për të këni pyrje, pyrje të në shumë të nësishme. Të i boni dhe më të nëtër. Të i boni dhe më të nësishme. Të i boni dhe më të njësishme. Të i boni dhe më të njësishme. Ok. Të i boni dhe më të njësishme. 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 No se hajtido de las tarjetas, no de las tarjetas estadísticas, porque la tarjeta no se llama a harddisc, sino que tendremos con tarjetas de los tarjetas estadísticas. Y la otra parte, la otra parte que tiene SSD, tenemos una parte de SSD, que es de 256 GB, es muy bien, y la parte de SSD tiene esta parte, pero tenemos una parte de los modelos de SSD, que tiene la parte de SSD, que tiene la parte de SSD en realidad. Y la parte de SSD, que tiene la parte de SSD normal, de desktop o de laptop. Las puertas son las puertas, pero las puertas son las puertas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no, no. que tenemos problemas, y hacemos un scan. Si no nos dañamos en el disco, en el disco que nos dañamos, nos dañamos en el disco. Nos dañamos el scan, y esto empezamos a escanear todas las informaciones que nos dañamos y nos dañamos en el punto de vista. Y normalmente nos dañamos en el tiempo, y luego nos dañamos en el tiempo. y al final de todas las horas ¿Cuál es el día de las informaciones? Ya no, este es el programa. Este programa es el programa. También está el programa. También hay otros programas, pero este es el programa. Este programa es el programa de información. Se trata de categoría, pero no sé de cómo hacer esto. Se trata de categoría, de tipo de materiales, de documentos. Fotografía, audio, documentos, Word, Excel, todo. En primer lugar, en otros videos, e-mail, o si hay un video en un file, o si hay otros datos, o si hay Comunicaciones y ALF o si hay in,… ose en i program dheçan që keni, kjo mund të ndjeri të dhënat e programi, informacionet që ka i programi, jo programi, se programi, no është ta nuk duhet më funcione më, që do tjide me sistemin e vjetër që ka pas kompiteri, por, atë ndjeri të dhënat e të t'i programi, punën që ju keni bërë me programi. Por shumë programit e kafes, në shkampau, janë probara, programit tjera, që janë shumë, kanë shumë të dhënat e informacionet, në të nd kinderen bathtub din që pon une dhënat, të informacionet, përëtë veçantë, të programiele, tukë eto. OK, mire, sëka problemë, kjo më afton ma kajt, bësoj që ose keni nga i pirtjë, mësoni, për kjo punën e ti programit, në 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 të të programit, Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. . Gracias. . Gracias. 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 , . , . , . , . , 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 y cuando se hicieron una pieza de la pieza, se formó una pieza de tres en el caso. Y si tomamos la fotografía, la fotografía se quedó en dos, tres, diez piezas. Y el señor, para tomar la fotografía, se quedó en la pieza, se quedó en la pieza, se quedó en la pieza, y se quedó en la pieza. Se quedó en la pieza de la pieza. Y ya seleccione a la pieza de las piezas. Todas las cartas de las piezas de Aguirre, porque todo el virus se quedó en las piezas de la pieza. Te quedó en la pieza de las piezas, y necesitan mucho en la pieza de la pieza. Lleguen mucho en la pieza de la pieza de la pieza. Y la pieza de las piezas de las pieza de la pieza. En la pieza de las piezas��, La defragmentación es lo que hace que hay una venta libre en la Hades y en China, para empezar a trabajar para defragmentar todas las falas. Entonces, lo que hace es que la persona tiene que estar con dos copas, se posta en el fondo, se va a salir de ahí, se va a salir de ahí, se va a salir de ahí, se va a salir de ahí. Se va a salir de ahí, se va a salir de ahí, se va a salir de ahí. Se va a salir de ahí, no se va a consumir mucho. Todo eso es lo que pasa. Since hay una buena cuenta, se da� broma, se va a salir de ahí, se va a sortir del fondo, se va a salir de ahí, no se va a salir de ti, Se trata el fondo de las falas en ella, se demandan de ahí, sin todas las falas de las falas, se funde ya pies, solo de las tres falas de ahí. Entonces, está bien de ladro. Lo que ha en su fondo, no tiene nada más de la parte... ..orte muy bien, No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedo hacer otra pregunta por Pati? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Desde la experiencia, para hacer un diagnóstico, sin embargo, en el ADD, o incluso en el ADD, cuando se conoce a la cabeza, cuando se conoce a la cabeza y no se conoce a la cabeza, ¿Puedo hacer un diagnóstico? En el ADD es un diagnóstico que no se conoce a la cabeza La prueba es de cuidado con las carreias por 5V, y si cuando se conoce a la cabeza, entonces el motor automático se funciona mejor, pero la prueba no se conoce El motor de la grita de la carga que tiene un problema Entonces, el motor de la carga, que los filtros, el que tiene un problema Ok Kjo është me argjen Këtë disjet Këtë plaka Këtë qarku është me argjen Da argjeni nuk është si floriri Lyet shumë pak Dhe në maris Ajo dhe nëzijet Thishme i pastrin Mu të akthesh në venen Në vëgjë Dëmonë Prova pa qëtë të borshti është Eqisha këtë plakën Qarkun Dhe të pastrash Më o me gisht Dhe pastrash më alkohën Më rapon Për mora në këtë Lëngë që është për qarqë Dhe më mirë E pastrash më mirë Nuk du të lagë shumë anësh Bëtë më të minë a zonë në të pat Edhe nështë Nështë Prova pa kjo është Dhe nështë Dhe nështë të më funksionaj Pastaj Qësë nuk funksionaj Qësë nuk funksionaj Më të këtë dhe Gjilpora probleme Pastaj Por që është problemi Qarku të jenë Ti nuk kalon Fazën e qarku Parke Më të jetë vetëm qarku Rekulo Qësë me pastrashmë Nuk bëni Adhe du të të ndrosh Të du të deshi qark i tre Qësë a ketë dhana drasishme Duh të të prosesjtë cëhreash një qark i tre Të ndjashtë me kate Do t'ja përshkët Kodin e sëri zë Hard Disku Do t'ja përshkët questa informacionaut e Hard Disku Keh e kompënie ku ka Unë moraj nje Prye një Spl SOL Që kishan për para Dindo Pa atë Rekulo La gente no estaba en el caso, pero no había información. No era mucho, pero no había nada. La gente estaba en el caso, pero no era mucho más para los testes. Son 30 años de trabajo, no eran de las personas. Pero la gente no funcionaba. Por lo tanto, no tenía ningún problema. Yo no estaba en el caso, no estaba en el caso. Me quedé en el caso, pero no estaba en el caso. No estaba en el caso, pero en el caso no estaba en el caso. Pero esto es lo primero. A ver con el tipo de tipo, la identificación y la testificación. Porque el tipo de tipo de tipo no tiene nada de descanso. Pero el tipo de tipo de tipo no tiene nada de descanso. No tiene nada de descanso. Si se regulan, si es un componente de descanso, se puede que no tiene nada de descanso. No tiene nada de descanso. ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Quién es lo que te ha hecho? ¿Quién es lo que te ha hecho? Sí, en algunas áreas se ha hecho. En las áreas de la escuela, como el tipo de tipo de tipo, se ha hecho. ¿Dónde está el tipo de tipo? Eso es suficientemente. No es nada de descanso. Pero la labor de la que va a hacer es el mismo. Esto trabaja en 500 ms. y el trabajo de 50 MB es constante. Si me copio un file de 50 MB es 1 GB, el tiempo de la copia es constante. Desde el momento. El disco es el máximo de 150 MB, y si me copio de 1 GB, en 150 MB se quedan bien. Bien, la copia de 80, 70, 90 MB en sec. La copia de 80, 70 MB se quedan bien. La copia de 80 MB se quedan bien. Pero cuando se quedan bien, la copia de la copia, se quedan bien. Se quedan bien. Cuando se quedan bien, Pero ellos se quedan bien. Ellos son muy bien. Los sistemas de la copia son muy bien. Se quedan bien. Bueno, estos se quedan bien. Cuando se quede mucho más rápido, se quedan bien, se quedan bien mucho más pátial. Queda, que hay que hacer, se quedan bien con el disco. Por qué los procesadores, los procesadores, los procesadores, los rechipos, los procesadores y las armenas, los todos los, son mucho más pátia, porque el disco es como dos más debajo en una gráfica. Pero, aкую mucho más pátia. Si trabajan rápido, se han prestado a la discusión de los trabajadores. La idea es que se ha hecho a la discusión de la discusión, que la discusión es una regla de trabajo. Es una discusión que no se ha dado a la discusión. Si se ha hecho a la discusión, se ha hecho a la discusión. Se ha hecho a la discusión. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? ¿Cuándo se organiza? ¿Cuándo se organiza? ¿Cuándo se organiza?